Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos una vez más. Estamos por empezar nuestra sesión de Masterclass, El emprendedor del éxito, emprendimiento en nuestro futuro, invertida nuevamente por nuestro Dr. Rafael Alcaraz, que para los que no pudieron estar en la sesión anterior, les cuento un poco de su experiencia. El Dr. Rafael es ingeniero agrónomo egresado del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con dos maestrías en Administración y Educación, así como un doctorado en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, España. Es autor del libro Emprendedor del Éxito. Ya va en su sexta edición en Magrohill. Realmente es uno de los best-seller de negocios que tenemos. Administración de pequeñas empresas y desarrollo en competencias. Es autor del modelo de incubadora de empresas y de la red de incubadoras de sistemas del Tecnológico de Monterrey y del modelo de formación empresarial en modalidad emprendedora. Pues nuevamente, Rafael, muchas gracias por llevar esta sesión, que realmente agradó demasiado en la posterior sesión ya dada. Y pues ahora sí que bienvenido y el panel es todo tuyo. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de compartir un ratito. Se va muy rápido el tiempo regularmente y más cuando estamos conectados de esta manera. Pero bueno, voy a tratar de compartir con todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy un poquito de lo que me ha tocado vivir. Tengo ya algunos años trabajando en todo esto del emprendimiento. Y pues la verdad es que he aprendido. Cada día voy aprendiendo más. Y yo creo que es egoísta el no compartir algunas de estas experiencias, el no tratar de compartirlas con los demás y que los demás puedan, a su vez, pues ir generando sus propias experiencias y ayudándonos a ir enriqueciendo este proceso que es tan rico y tan interesante. Yo empecé por casualidad en el mundo del emprendimiento hace más de 30 años, casi 35 años. En realidad yo estaba estudiando una maestría y la beca que yo tenía a cambio de esa beca tenía que dar clases. Empecé a dar clases, estaba dando una clase de sistemas productivos en el área de agricultura. Y les propuse a los muchachos, les dije, oigan, ¿por qué no lo que vamos a ver aquí en la clase? ¿Por qué no lo vemos en la vida real? ¿Qué les parece si hacemos, le llamamos en aquel entonces, microempresas estudiantiles? Y me tomaron la palabra, los muchachos dijeron, adelante, vamos a hacerlo. Y algunos empezaron a sembrar, algunos cultivos, otros a producir huevo de codorniz, otros para, codorniz para carne, otros conejos, otros, bueno, quesos. En fin, bueno, fueron diferentes tipos de sistemas de producción los que se vieron ahí involucrados. La clase se enriqueció, como no tienen idea, porque realmente todo lo que íbamos viendo en la teoría, ellos lo estaban viviendo en la práctica. Finalmente, no les voy a hacer muy largo el cuento, al final, llega el final del semestre, terminamos todas las actividades, el último día de clases les digo, bueno, muchachos, pues creo que esto fue un éxito, nos fue muy bien, aprendimos mucho, tanto ustedes como yo, de haber llevado a cabo este tipo de actividades. Ya es hora de que cierren sus microempresas. Varios de ellos voltearon y me dijeron, ¿cerrarlas? No, si estamos empezando. Esto es un éxito. Esto nos puede seguir generando más. Y eso la verdad es que me dejó, me sembró una inquietud muy grande. En aquel entonces, aproximadamente en el mismo tiempo, por acá en el TEC de Monterrey, esto fue en otra universidad donde yo estaba trabajando, poco después de egresar, pero en el TEC de Monterrey ya había un programa de formación de emprendedores. Y me enteré de esto, a mí no me tocó vivirlo cuando yo era estudiante, pero me entero de esto y dije, a ver, esto hay algo más. Hay algo más y vale la pena aprenderlo. Porque esta experiencia que vivimos puede ser muchísimo más enriquecedora, sobre todo por lo que yo veía en ellos. Los cambios que vi a lo largo del semestre fueron impresionantes. Los muchachos dejaron de ser estudiantes para convertirse en emprendedores, en toda la extensión de la palabra. Y ahí fue donde yo me enamoré del emprendimiento y donde dije, bueno, yo quiero continuar en esto. Y bueno, ya van algunos años y varios miles de estudiantes que me ha tocado tener la fortuna de guiar, de apoyar a lo largo de todos estos años. Quiero comenzar esta plática porque va a ser muy enfocada a lo que es la parte de emprendimiento. Quiero empezarla con una pequeña historia. Resulta que un león, este león que tenemos por ahí en pantalla, se pierde de la manada en la sabana africana. Empieza a vagar, no puede encontrar al resto de su manada. Y lo que hace es, bueno, pues empezar a buscar comida, pero el lugar era demasiado seco, demasiado árido. Y no había ni comida ni agua. Y andaba desesperado porque ya llevaba dos, tres días sin poder comer y sin poder tomar agua, cuando de repente a lo lejos ve un pequeño estanque. Y rápidamente corre hacia él. Y al momento de asomarse a las aguas quietas y cristalinas de ese estanque, ve su figura reflejada en él. Inmediatamente corre, se aleja de ahí y dice, ese estanque ya pertenece a otro león. Así como estoy, me va a ser muy difícil poder ganarle y poder adueñarme del estanque. Pasan los días y todos los días, por supuesto, iba a darse la vuelta al estanque, se asomaba y ahí estaba esa figura que lo aterrorizaba y salía corriendo de nuevo. Finalmente, un día ya no aguantaba la sed y dijo, lo siento, voy por esa agua, aunque tenga que morir en el intento. Y el león, al momento de meter su cara rápidamente en el agua, se dio cuenta que esa imagen desapareció y pudo disfrutar del agua del estanque. ¿Qué nos dice esta historia? Que muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos, están justo atrás de nuestros miedos. Y que la única forma de vencerlos es enfrentarlos. ¿Qué haremos para enfrentarlos? Porque, ¿cuál es el costo real que estamos pagando por no enfrentarlos? Por no vencerlos. Y finalmente, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo hacemos? Pero también, ¿qué puede pasar si no lo hacemos? A veces la imagen misma de lo que viene, del anticiparnos a lo que puede ser, nos causa temor. Sin embargo, el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir esos sueños. Y así es como quisiera comenzar esta plática, porque nos ha tocado un mundo muy, muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. Algunos le llaman, seguramente muchos de ustedes ya, muchas de ustedes ya han escuchado este término. El término en inglés es buca, por las siglas. En español sería vica. Es un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Hoy en día, los desafíos del mundo son cada vez más complejos, más difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo sigue cambiando, sigue evolucionando. Y tiene tantos cambios que la única forma en la que podemos vivir de acuerdo a esos cambios que nos demanda el mundo y el ambiente en el que nos desarrollamos, es comenzando a cambiar nosotros mismos, empezando a desarrollar nuestras capacidades. Y el emprendimiento no es solo una moda, déjenme decírselos. Desde hace muchos años tomó vigencia. Por un lado, por los datos que ahora les voy a mencionar, pero más adelante les voy a decir también por qué más. En América Latina se habla de que podría crecer el número de pobres en la región y que va a pasar de 185 millones que hay en la actualidad a alrededor de 220 millones de pobres. Esto sobró un total de 620 millones de habitantes. Por su parte, el número de personas que viven en la pobreza extrema va a ascender de 67.4 millones a 90 millones de personas. Realmente, la crisis que estamos viviendo a raíz, no solamente de la situación económica que ya vivían nuestros países, sino también a raíz de esta contingencia que estamos viviendo, van a ser muy fuertes. La tasa de desempleo en la región al cierre del año pasado era de 8.1. ¿Qué significaba eso? Que más de 25 millones de personas estaban buscando empleo activamente y no lo conseguían. Al tercer trimestre de 2019, la tasa de desocupación juvenil regional fue de 19.8%, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral no podía conseguir empleo. Son realidades. Hoy en día, esto ha empeorado y muy posiblemente va a seguir empeorando. Ahora, por otro lado, ¿de dónde van a conseguir empleo? Si las empresas están, muchas de ellas están cerrando. El impacto que está teniendo esta contingencia, pero aparte también toda la situación económica que han vivido nuestros países en los últimos años, desgraciadamente ha ido llevando a eso. A tal grado que en este estudio que encontré realizado por una consultora, pero que hace referencia a una estadística obtenida por el Inegi, dice que de cada 100 negocios que nacen en México, 70 mueren antes de cumplir cinco años. Solamente el 11% llega a los 20 años de antigüedad. Dices, bueno, ¿y entonces para qué me voy a meter en algo así? ¿Para qué quiero iniciar un negocio? Si finalmente la mayoría mueren. Bueno, el punto interesante es el por qué mueren esos negocios. Y las principales causas de fracaso que se han encontrado, y esto no es solamente de El Economista, que es de donde saqué esta publicación, sino también de la investigación que se ha realizado por una gran cantidad de expertos en el tema, dice que las principales causas del fracaso son las deficiencias de planeación. Falta de procesos, falta de indicadores claros de control, fondos mal administrados, y problemas en general, tanto en la operación, en la comercialización, e incluso en la gestión del negocio. No sabemos hacerlo. No planeamos para hacerlo. Y esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las empresas fracasan. Que no hay dinero. Sí, efectivamente, a lo mejor, hay pocas fuentes de financiamiento y han ido disminuyendo, pero todavía hay capital allá afuera. El problema es que muchas veces llegamos con un sueño solamente. No llegamos con datos concretos. No llegamos diciéndole a las personas indicadas cuánto necesitamos y cómo vamos a usar ese dinero. Falta de planeación. La mayor parte de las empresas fracasan porque pierden liquidez. Y fíjense, me han tocado casos, casos de emprendedores que se han acercado con nosotros y que me dicen, oye, es que estoy vendiendo más y sin embargo estoy perdiendo. A ver, vamos a costear bien tu producto. Pues sí, resulta que a veces están recibiendo menos de lo que les cuesta el llevar ese producto al mercado. Lógicamente, en la medida que más venden, más pierden. Son simplemente cuestiones de planeación que desgraciadamente a veces pasamos por algo. Y todos quisiéramos, me imagino que todos han visto esa película, la verdad, de Volver al Futuro. Yo creo que todos quisiéramos tener, por supuesto, el DeLorean. Y tener la capacidad de irnos al futuro y ver cómo van a ser las cosas próximamente. Si estamos viviendo una crisis, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? A lo mejor la crisis va a ser todavía más fuerte. Esperemos que no. Ojalá que ya en realidad sí vayamos poco a poco saliendo de ella. Pero algo que sí tenemos muy cierto es que finalmente las circunstancias nunca van a ser perfectas. Lo único que podemos hacer entonces es tratar de no estar pensando en lo que no es, porque eso no lo cambia. Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en lo que sí podemos hacer, en lo que yo, en lo personal y todos y cada uno de nosotros podemos hacer, bajo las circunstancias en las que estamos. No sentarnos a lamentarnos por lo que no tenemos, sino valorar lo que sí tenemos, las capacidades, las fortalezas, las alianzas, las relaciones que podemos tener, la imaginación, la creatividad y el deseo por hacer las cosas. Tratemos de apoyarnos en eso que sí tenemos. Y por supuesto, bueno, pues hay que pensar en alternativas de solución. Es cierto, estamos en crisis. Tenemos un problema serio en este momento, tanto por las circunstancias que estamos viviendo como por las que se van a vivir un poco más adelante. En este momento las empresas, muchas empresas, desgraciadamente por no hacer ajustes, cambios en su modelo de negocio, de lo cual vamos a hablar un poquito más tarde, pero por no hacer esos cambios, por querer mantener el modelo de negocios como había funcionado hasta diciembre pasado y había funcionado a lo mejor muy bien, el problema es que se están quedando atrás. Las cosas ya no funcionan igual. En este momento ya tenemos que empezar a evolucionar y a cambiar lo que antes nos había funcionado y que ahora tiene que cambiarse. Busquemos esas soluciones y no solamente reaccionemos a lo que está sucediendo, al cambio que está sucediendo, provoquemos ese cambio, comencemos a construir el futuro que deseamos mañana. Entonces, el emprendimiento no es solamente por necesidad. Sí, es una de las causas, pero también es por actitud. Es porque empecemos a ver el emprendimiento como un estilo de vida, como una forma diferente de hacer las cosas, como una alternativa de desarrollo personal y profesional. La verdad es que yo me quedé muy impactado hace un par de años cuando escuché en una conferencia a nuestro rector actual, presidente del Tecnológico de Monterrey. Yo colaboro actualmente todavía, desde hace 30 años en el Tecnológico de Monterrey. una frase que dijo y que realmente a mí me inmediatamente despertó mi curiosidad. Dijo, cuando nuestros estudiantes se gradúen, se van a enfrentar a un mundo todavía más cambiante al que ya viven hoy en día. Van a trabajar en empresas que aún no han sido creadas. Usarán tecnologías que aún no han sido inventadas. Y tendrán que resolver problemas que hoy no conocemos. Empieza a movernos, ¿no? Dice, ¡sá caray! Entonces, ¿todo lo que estudie no me va a servir? No, sí, sí, claro que te va a servir. Va a ser la base de lo que vas a tener para poder construir sobre ella. Pero entonces empiezan a ponerse vigentes otro tipo de cosas que tenemos que empezar a desarrollar. Anteriormente, la forma de aprender, la concepción tradicional que se tenía del aprendizaje, era que aprender se reducía a memorizar y repetir conceptos teóricos. Hoy en día, la concepción moderna nos dice que la lección tiene que ser reemplazada por sesiones de trabajo. Que estén reforzando ese aprendizaje. Que busquen la aplicabilidad práctica de lo que estamos aprendiendo. Es decir, que empecemos a trabajar con competencias. Que empecemos a desarrollar una serie de competencias que las empresas están pidiendo en este momento. Y esto no es algo reciente. Esto ya desde hace varios años se venía mencionando dentro de las instituciones educativas. Y nosotros seguramente lo hemos escuchado en los medios. Las universidades ya no solamente están trabajando sobre competencias de tipo profesional. Sino de un conjunto de competencias que complementan ese ejercicio profesional. Hay, según el modelo de Jacques Delors, hay cuatro tipos de competencias que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que aprender a conocer. Es decir, tener esa capacidad de apropiarnos del conocimiento. Que si algo no lo sabemos, busquemos las fuentes, busquemos la información, o busquemos quién lo sabe. Para que nos ayude a aprender. Pero no solamente eso. Sino que aprendamos a desaprender. Porque las cosas son tan cambiantes que tenemos que aprender a aprender de nuevo. Constantemente. Tenemos que aprender a hacer. Tenemos que buscar el tener esas habilidades para aplicar el conocimiento en la solución de los problemas que día a día se nos están presentando. Esa es la solución. Bueno, cuando vemos a las empresas que en este momento no se están adaptando porque su modelo ya no encaja, su modelo de negocio ya no encaja con lo que anteriormente había, pues hay que empezar a mover ese modelo de negocios. Hay que empezar a crear a través de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, empezar a crear una nueva forma de hacer las cosas. Un nuevo modelo de negocio. Hay que aprender a convivir. Tenemos que aprender a comprender a los demás. Entenderlos. Promover valores. Es el trabajar juntos. El ser un poquito más eficientes en esa comunicación que se requiere tener. Porque ahora, y ustedes seguramente lo han vivido en esta contingencia, ¿no? Que hemos estado teniendo que trabajar a distancia. Bueno, pues hemos tenido que aprender a comunicarnos bien porque ya no tenemos a la persona enfrente. Lo tenemos que hacer por este medio. Ya no tenemos la facilidad de sentarnos a veces con la persona a platicar por un largo tiempo porque tenemos varias cosas que hacer en este mundo tan revolucionado que vivimos. Entonces, tenemos que empezar a aprender a convivir y trabajar, colaborar con los demás. Y finalmente, tenemos que respetar la personalidad de cada uno, la libertad que debe de tener y el aprovechar las diferencias. Hoy en día, es un mundo más inclusivo. Y les voy a hablar simple y sencillamente de un ejemplo. Hoy, como nunca antes, hay cuatro tipos de generaciones, seguramente ya lo han escuchado en otras partes, conviviendo en las empresas. Están las famosas generaciones X, Y, Z. Bueno, esas generaciones ya están conviviendo en las empresas. Y lo interesante es, ¿y cómo podemos aprovechar lo mejor de cada una de esas generaciones? Esa es la parte interesante. Aprovechemos lo mejor que tiene cada uno de las personas que nos rodean. Y de esa manera, vamos a poder llevar a cabo cosas juntos. Vamos a poder empezar a colaborar. Antes, el valor definitivamente estaba en lo que se sabía. Ahora está en lo que se puede hacer con lo que se sabe. En aprender a aprender, como se los decía hace un momento, y en adaptarnos rápidamente a los cambios que se están dando de una manera muy acelerada. Esta fue una nota, pero ustedes pueden buscarlo. Si se meten a Google, van a encontrar una cantidad de artículos que hablan. Yo he encontrado, este en particular de Forbes, he encontrado de, bueno, de diferentes organizaciones, de Deloitte, de varias empresas y despachos de consultoría que trabajan con la parte humana, con la parte del recurso humano, y que hablan que hoy en día las empresas son, lo que más valoran realmente son ciertas capacidades que la persona trae. Por supuesto, se da por hecho que trae ciertas capacidades también, ciertas competencias de tipo profesional. Y no lo estoy diciendo, sobre todo, si tengo estudiantes por aquí en el auditorio, por favor, no piensen que estudiar no es importante. Sí, sí lo es. Todavía tenemos que tener ese conocimiento para poder después aplicarlo. Pero, ¿cómo lo vamos a aplicar? A través de una serie de competencias que tenemos que ir desarrollando. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Capacidad para comunicarnos. Capacidad para planificar. Ojo, de nuevo, vuelve a salir esta palabra planificar. Capacidad para organizarnos y priorizar el trabajo que de alguna manera viene como resultado de esa planificación. Capacidad para obtener información ahorita que llueve la información. La información está por todas partes. ¿Sí? Y analizarla para poder aprovecharla de la mejor manera posible. Y, por supuesto, también conocimiento técnico relacionado con el área de trabajo con la que vas a estar. Dominio de algunas cuestiones de tipo informático, de saber cómo manejar algunas de estas plataformas para poder comunicarnos y para poder aprovechar la tecnología que se está dando. Eso es lo que están valorando las empresas. Hace algunos años era, a ver, ¿quién tiene el mejor promedio? Y vamos a seleccionar a esa persona para que entre a trabajar en la empresa. Hoy ya no es así. Y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado vivirlo si han pasado por procesos de selección para algún trabajo en particular en una empresa. Bueno, ahora estas competencias empiezan a tomar un papel preponderante. ¿Por qué? Porque tenemos una buena cantidad de gente que está bien preparada, que viene de las universidades o que ha tenido la oportunidad de desarrollarse de alguna manera en la parte técnica. Pero esto empieza a tomar una diferencia, a hacer una diferencia. Y es que es normal en un mundo tan complicado y tan cambiante como el que acabamos de platicar, como el que estamos mencionando, pues lógicamente ¿a quién quiero en mi empresa? En mi empresa yo quiero, por supuesto, una persona bien preparada, pero también quiero a alguien que sea un agente de cambio. Quiero una persona que traiga esa chispa, que sepa visualizar las oportunidades y aprovecharlas. Es decir, que tenga la creatividad y la imaginación para generar soluciones, para poder afrontar los cambios que se van presentando. Ese es el tipo de gente que quiero en mi empresa. Entonces, todo esto empieza a tomar cada vez más y más y más importancia. Y fíjense, algo bien interesante es que tenemos que empezar a convertirnos en una persona que está aprendiendo constantemente tanto de lo positivo como de lo negativo. Y quise presentar darles este modelo que probablemente algunos de ustedes ya conocen, que es el ciclo de Kohl, modelo de Kohl. David Kohl, un investigador hace algunos años, desarrolló esto que se llama el aprendizaje experiencial. Como su nombre lo dice, es aprender de las experiencias, de lo que nos pasa. De una experiencia concreta, dice él, observemos, tengamos la capacidad de observar qué está pasando y reflexionemos sobre eso que sucedió. Es decir, tratemos de interpretar por qué sucedió, causa, efecto, a ver, qué hice o qué dejé de hacer para que pasara lo que pasó. Sea bueno o sea malo. Si es malo, para corregirlo. Si es bueno, pues lógicamente para mejorarlo. De ahí, la siguiente fase es conceptualizar. A ver, ¿y qué puedo hacer diferente para mejorar lo que ya hice o para corregir lo que hice mal? Y finalmente, transferirlo, ponerlo a prueba. Y eso completa un ciclo que nos permite seguir creciendo constantemente. Y esto es parte del alma de lo que sucede normalmente con un emprendedor. Un emprendedor, y es lo que he podido aprender a lo largo de tantos años trabajando con jóvenes y no tan jóvenes, porque también he tenido oportunidad a través de nuestra asociación civil, hemos tenido la oportunidad también de trabajar con gente de diferentes edades, desde niños hasta jubilados, gentes con muy diferentes estratos o de diferentes proveniencias, y sin embargo, cada uno de ellos ha pasado por procesos como estos y les puedo decir sí funciona. Y todo esto a mí me movió mucho cuando estaba estudiando el doctorado y una de las razones por las que decidí hacer mi tesis en el área de emprendimiento fue precisamente porque yo traía esa duda, decía, a ver, ¿cuáles son esas competencias que tiene el emprendedor? Y que además yo estoy viendo que se siguen desarrollando en el proceso de emprender, que se convierten en un proceso de aprendizaje continuo como el aprendizaje experiencial, el modelo que les mencionaba hace un momento. Y encontré, después de analizar la literatura, toda la literatura disponible hasta ese momento a los diferentes investigadores del tema, lo que encontré fue que había una serie de competencias que normalmente el emprendedor tiene, pero que además desarrolla a lo largo del proceso de emprender. Entre ellas, por ejemplo, la tolerancia a la frustración y al cambio, ¿sí? Lógicamente, ¿no? Las cosas van a ir cambiando en la medida que vas aterrizando tu proceso de emprender. La aceptación del riesgo, todo cambio implica un riesgo. La iniciativa, la proactividad, la seguridad personal, la creatividad e innovación, la capacidad para solucionar problemas, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, perseverancia. No sé si se dan cuenta, pero muchas de las que acabo de mencionarles que son las que las empresas están pidiendo son precisamente estas. Ah, entonces, emprender no solamente me da la oportunidad de desarrollar mis capacidades, sino que además me da la oportunidad de generar nuevos proyectos, me da la oportunidad de aprender. Emprender es una muy buena posibilidad de crecer. a mí esto es algo que me motivó mucho para estar trabajando sobre este ámbito y creo que es algo que realmente vale la pena que entendamos. Emprender no es una moda, insisto, y tampoco es solamente una necesidad, es también una oportunidad de crecimiento. Se los dejo a ustedes para reflexión y me gustaría planteárselos por un ejemplo. Este es un proyecto, está un sueño generado por un par de jóvenes, seguramente ya varios de ustedes reconocieron a estos jóvenes, sí, el más pequeño, el que está parado es Bill Gates, el otro es su socio, Paul Allen, un par de años mayor que él, se veía mucho la diferencia en ese momento. Ellos tenían un sueño y seguramente muchos de ustedes han escuchado de la historia, ¿no? Esa máquina en la que está escribiendo Paul Allen es una de las terminales con las cuales se podía conectar a las grandes cerebros, las computadoras que existían en aquel entonces que eran las que te permitían hacer ciertas operaciones realmente en este momento básicas porque ya las puedes hacer a veces ya con una calculadora o con un smartphone, pero en aquel entonces era la única forma en que nos podíamos realmente comunicar con esa computadora. El sueño de ellos fue yo quiero que estas máquinas sean independientes de ese cerebro que no tengan que estar conectadas a ese cerebro, que tengan un sistema operativo que las permita trabajar por sí solas y por tanto que estén en los escritorios de todas las personas que de alguna manera tienen contacto o puedan tener contacto con esta tecnología. Popularizar la tecnología, llevarla a los hogares. Y así fue como empezaron el sueño. Este fue el primer equipo de Microsoft, Microsoft Corporation en 1978, recién fundado. En el extremo inferior izquierdo está Bill Gates, en el extremo inferior derecho está Paul Allen. Bueno, así como los ven a todos estos hombres y mujeres con esas pintas de repente medio hipiosas de aquellos tiempos, bueno, eran genios. Todos ellos fueron reclutados precisamente porque tenían características muy particulares que los permitieron ir armando lo que fue la primera fase del desarrollo de la empresa. Una empresa que creció y que transformó a William Henry Gates III, como se llama, es el nombre completo de Bill Gates, y para que hoy en día a la edad de 64 años posea una fortuna de 95 mil millones de dólares. Él fue el millonario número dos, bueno, es el millonario número dos del mundo en este momento, después de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. En 1975 fundó la empresa, a la edad de 32 años fue registrado como multimillonario por la revista Forbes, y desde 1993 al 2005 fue el hombre más rico del mundo. En el 2006, y fíjense, bien interesante porque a partir de ahí ya no fue el más rico, pero siempre ha estado entre los primeros diez más ricos del mundo. Lo mismo que Paul Allen. Paul Allen durante muchos años estuvo entre los primeros diez también más ricos del mundo. Juntos, definitivamente, pues fueron los más ricos del mundo durante más de esos años que vienen marcados ahí. En el 2006 decidió dejar la compañía y dedicarse a su fundación, la Fundación Gates, junto con su esposa Melinda. Hoy es la fundación social más importante que hay a nivel mundial, que más apoyos brinda y bueno, en diferentes ámbitos. Y bueno, dice, generalmente se queda uno pensando y dices, bueno, pues sí, Bill Gates, pues Bill Gates es una aguja en un pajar, ¿no? Es uno entre millones y a veces lo vemos muy lejano, pero yo lo que quiero que tengan en mente es el sueño, ¿sí? El sueño y lo que tuvieron que hacer para llegar precisamente a cumplir ese sueño, porque no fue de la noche a la mañana. Y sí, hay algunas cosas en la historia que a lo mejor no nos gustan mucho, pero bueno, lo que quiero resaltar principalmente ahorita es la parte del sueño y cómo trabajaron para lograrlo. Y les digo, lo vemos muy lejano, decimos, bueno, ¿cuándo voy a llegar a ser como Bill Gates? ¿Por qué no? Déjenme presentarles a este muchacho. Se llama Daniel, Daniel Gómez Íñiguez. Él es exalumno del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Egresó hace apenas un par de años de la carrera de ingeniero químico administrador. En aquel entonces fue mi alumno, estuvo conmigo en la clase de emprendimiento, pero él ya traía su proyecto. En el año 2011 recibió el Intelius Entrepreneurship Award. ¿Qué es eso? Bueno, es un concurso de la bolsa que organiza la Bolsa de Valores de Nueva York con las 50 empresas creadas por estudiantes más innovadoras del planeta. Pasó por todo el proceso de selección, llegó con 50 y ganó el primer lugar. Él inició su empresa, se llama Solvent, Soluciones de Bionergía, aunque ahorita ya tiene otras dos empresas, con 500 dólares y una buena idea, que pasó de ser un pequeño proyecto estudiantil como aquellos que les platicé al principio, que fue como me involucré yo con el emprendimiento, a ser una empresa real que ya factura varios millones al año. Lo más interesante con Daniel es que apareció en la revista Forbes en el 2011 con un artículo que se llamaba How to make a million before you graduate. ¿Cómo hacer un millón antes de graduarte? Es un estudiante, un estudiante, que me tocó que fuera mi alumno, que estaba compartiendo el aula con otros estudiantes que en ese momento estaban estudiando cómo hacer un emprendimiento. No está tan lejos entonces, ¿verdad? Y me ha tocado vivir otros casos, otros muchos casos que, bueno, desgraciadamente por el tiempo no se los puedo compartir, pero que realmente han marcado porque han generado a través de sus sueños cambios en lo que les rodea. Y el mundo está evolucionando en una manera impresionante, rapidísimo. En los últimos 35 años hemos tenido la evolución tecnológica que no se había tenido en todo el resto de la historia de la humanidad. Y se habla de que en los próximos cinco años va a volver a suceder eso. Lo que se dio en los últimos 35 se va a dar en los próximos cinco. Y después el tiempo se va a ir recortando cada vez más hasta que la innovación sea constante todos los días. Y de hecho así está siendo. Y lo interesante aquí es cómo aprovechamos toda esta tecnología, todos estos artefactos, todos estos inventos que se están generando en el día a día. Cómo los aprovechamos para generar valor. Cómo lo hacemos para que esto sea parte de lo que yo pudiera emprender. Pues déjenme decirles que finalmente el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eso decía Eleanor López y es cierto para que algo suceda primero lo tienes que soñar, lo tienes que imaginar y luego lo tienes que poner en acción. Y sólo el que cree que puede hacer algo lo hace. Déjenme platicarles una pequeña historia. La historia del elefante. Hace algunos años llega un circo ya ven como los circos generalmente traían animales. Ahora ya poco a poco se ha ido perdiendo eso por cuestiones legales pero ya generalmente usaban los animales para sus diferentes actos y sensas. Y regularmente llegaba un circo a una ciudad y amarraba a los animales en la parte de afuera del circo para que la gente se acercara a ver y se animara a entrar. Cuenta la historia que está un gran elefante amarrado ahí afuera del circo cuando se acerca el papá con un niño y el niño inmediatamente se mete detrás de las piernas del papá y le dice papá ese elefante es muy grande le dice papá sí, sí así es le dice ¿por qué lo tiene nada más con una pequeña cuerda? no la puede romper el papá se alarma y dice efectivamente no me había dado cuenta a ver voy a buscar al que cuide aquí pues va con el cuidador y le dice oiga ¿por qué tienen al elefante nada más con esa cuerdita? si el elefante se aloca se nos puede dañar a todos los que estamos aquí le dice no, no, no no se preocupe señor ese elefante nació aquí en el circo y desde que era un elefantito pequeño le pusimos unas cadenas enormes entonces el elefantito estuvo tironeándose jaloneándose pero nunca pudo romper esas cadenas en la medida que fue creciendo le fuimos poniendo cadenas más pequeñas menos resistentes cuerdas más delgadas hasta llegar a ese cordón que tiene en la pata que si lo puede romper sí definitivamente simplemente es que tire la pata y lo va a romper tiene la fuerza para hacerlo pero no se preocupe él cree que no puede ¿a cuántos no nos ha pasado lo mismo? y este es un ejemplo el caballo cree que está no se puede mover está atado a la silla y él cree que no puede moverse y no se va a mover él cree que no puede y efectivamente es cierto sólo el que cree que puede hacer algo lo hace y hace poquito tuve la oportunidad de leer el libro de Kim Woo Jung él fue el director creador y director general durante muchos años de Daewoo la empresa Daewoo la empresa coreana que tiene todo tipo de productos desde electrodomésticos hasta automóviles es una empresa muy grande muy exitosa y él escribió un libro un pequeño librito que se llama el mundo es tuyo pero tienes que ganarte y lo dejó para la posteridad para que se supiera su historia cómo empezó él y para que se supiera que sí es posible hacer cambios pero primero dice él en su libro lo primero que tienes que hacer es confiar en ti mismo qué capacidades tienes qué fortalezas qué relaciones qué cosas te hacen más fuerte que lo que te rodea y más fuerte incluso que ti mismo quiénes están junto a ti y qué capacidades tienen esas personas porque te pueden sumar te pueden complementar y te pueden fortalecer y hacer sinergia contigo y entonces vamos a poder hacer algo por nosotros y por todos los que nos rodean esas empresas que hacen falta esos empleos que se necesitan esa situación económica que cada vez va a estar peor en los próximos meses a lo mejor nosotros podemos hacer algo por eso y en alguna ocasión leí una fórmula de esas fórmulas secretas ¿no? bueno se las comparto la fórmula de las 5 C's para que algo funcione para que algo suceda y tenga éxito lo primero que se necesita es un campeón alguien que tenga un sueño y se lo crea y trabaje para él con una causa ese sueño con un compromiso por llevarlo a cabo con una coordinación de acciones con otros que le complementen porque no todos somos no tenemos todas las fortalezas tenemos que ir ayudándonos de las fortalezas de otros y que tenga combustible y a qué me estoy refiriendo con eso que le pongamos esfuerzo que le pongamos tiempo que es lo más valioso que tenemos nadie valdrá por sus pensamientos secretos ni por lo que quiso decidir hacer sin haberlo dicho ni hecho esto lo escuché en una conferencia hace muchos años me encantó el hombre y la mujer valen por los sueños que tienen por sus acciones para llevar esos sueños a la realidad por la causa que sirven los de problemas que resuelven a través de esas acciones y por la huella que dejan en su tiempo esos cuatro elementos son los que realmente hacen que un emprendimiento tenga éxito y que un emprendedor pase a la acción y bueno me voy a brincar este ejercicio porque por cuestiones de tiempo pero lo que sí quiero básicamente lo que iba a hacer era preguntarles cuáles son las razones que ustedes tienen para emprender y puede haber muchas causas una recompensa financiera independencia el poder por supuesto decir las cosas dependen de mí yo soy el que toma las decisiones habilidades personales aprovecharlas hay gente que es buenísima para las relaciones personales para vender bueno porque no aprovechar esas capacidades que tengo perseguir un sueño por supuesto tener algo que en la mente que quiero lograr y hacerlo en realidad satisfacción personal por supuesto pasión por una idea o un producto ¿quién no ha tenido ideas así? hace algunos años conocí a un buen amigo que cuando lo conocí ya tenía él su empresa ya era un emprendedor que me platicaba que él siempre traía en aquel entonces una libretita y una pluma en la bolsa de su camisa y cada vez que se le ocurría una idea la notaba y que los fines de semana él se sentaba en un café y empezaba a revisar su libretita ahora lo podemos hacer con el smartphone perfectamente y revisaba la libretita y decía a ver estas dos o tres ideas suenan interesantes e iba con gente conocida con amigos con familiares y les platicaba esas dos o tres ideas y de ahí seleccionaba una cuando yo lo conocí ya tenía su empresa pero ya había tenido otras tres empresas y lo interesante es que era un procedimiento muy sencillo que era simplemente cada vez que imaginas algo una solución a una necesidad que estás detectando anótala y empieza a evaluarla y empieza a rebotar ideas para ver si realmente es factible ¿qué se necesita para desarrollar un emprendimiento exitoso? Número uno detectar necesidades problemas carencias tendencias algo que está allá afuera sin resolver sin ser atendido o está siendo mal atendido Número dos una idea solución es decir un producto o un servicio que atienda esa necesidad o problema detectado pero ojo que tenga una propuesta de valor clara que aporte beneficios reales a la persona que está teniendo ese problema que realmente sea diferente a lo que ya existe por supuesto un proceso de planeación hagamos un modelo que me diga qué es lo que necesito y luego hagamos un plan para llevar ese modelo a la práctica eso es muy importante porque ahí es precisamente en donde se caen la mayor parte de las empresas ese 70% de las empresas que fracasan como lo veíamos hace rato que son estadísticas reales es porque no llegan a esta etapa o se quedan en ella de manera muy somera a lo mejor si llegan hasta la parte del modelo y usan a lo mejor un proceso de estar verificando constantemente salen con un producto mínimo viable y lo prueban sí pero al momento ya de aterrizarlo como negocio ni siquiera lo tienen bien proyectado y ahí es donde se traban muchos de los proyectos a la par de esto tengo que ir desarrollando mis capacidades mis competencias para emprender que fueron las que platicábamos hace rato y eso nos va a permitir conseguir los recursos necesarios me estoy refiriendo no solamente a la parte financiera también a la gente que necesito para llevar a cabo ese proyecto y por supuesto me va a llevar entonces a seguir actuando y es un proceso de mejora continua de crecimiento y de aprendizaje constante un buen modelo y un buen plan bueno pues esta es la base de lo que les ofrecemos aquí en el libro yo espero que mucha gente que lo use y que de alguna manera le ayude el libro está estructurado de una manera muy sencilla son el concepto que tengo que conocer a ver de qué estoy hablando por ejemplo qué es una propuesta de valor pero luego viene con ejemplos de planes de negocios reales que ganaron concursos a nivel internacional o que se convirtieron en empresas reales y luego de eso te pide que hagas el tuyo que definas tu propuesta de valor de tu proyecto entonces es llevarte de la mano paso por paso a poder hacer un plan un buen modelo y un plan para llevarlo acá y qué es un modelo y un plan de negocio bueno pues es una herramienta simplemente que te ayuda a crear un proyecto de éxito de éxito entre comillas porque depende mucho de la persona de la forma que aplique ese plan y que reaccione al plan ojo un modelo y un plan no son permanentes son para el momento que estás viviendo y se tiene que ir ajustando en la medida que va pasando el tiempo esos modelos de negocio que les decía que ya no funcionan en la actualidad se tienen que ir ajustando los tenemos que ir moviendo entonces te sirve para arrancar y te sirve también para empezar a poner parámetros de comparación por ejemplo qué está pasando entre lo que proyecté y lo que está sucediendo en la realidad vamos a poner un caso ventas yo proyecté que voy a tener ventas de 100 unidades al mes y resulta que estoy vendiendo 150 porque qué fue lo que hice mal en mi plan ojalá que llegaran esas situaciones a menos de que esté mal costeado como decíamos hace rato porque entonces vas a perder más pero vamos a suponer que lo hicimos todo bien y resulta que de todos modos estamos vendiendo menos de lo que habíamos proyectado vamos a analizar entonces qué es lo que me falló en el plan para poder llegar realmente a las 100 unidades que yo estoy proyectando entonces te sirve de comparación no solamente es para echar a andar sino para operar usted pone en blanco y negro tus ideas y te da las bases para poder evaluarlas y para poder concretarlas llevarlas a la práctica un modelo o plan de negocios te describe la forma y es una definición de Alexander Osterwalder que es el el que inició el que ha empujado todo esto del concepto de modelo de negocio aunque ha habido otros autores que han hablado de él y ahora pues más reciente Eric Rice a través de Link Canvas y otros más pero Osterwalder decía que un modelo un plan de negocios te describe la forma en que una organización crea captura y entrega valor económico y social es decir beneficios para la organización primero para el cliente y para la organización y el modelo y plan de negocios trae muchos aspectos abarca muchos aspectos clave de la empresa por ejemplo el propósito las estrategias la infraestructura que se requiere los bienes que son ofrecidos los servicios o productos la estructura organizacional que debes de tener la forma de operar los clientes la forma de obtener los recursos y aplicarlos te da una serie de elementos que te ayudan a que esto vaya teniendo más certidumbre que no simplemente te estés lanzando al mercado y a ver si funciona o no funciona ¿qué comprende normalmente un plan de negocios? o ¿qué te ayuda a hacer a lograr? pues te ayuda a seleccionar a tus clientes te ayuda a segmentar la oferta de ese producto o servicio es decir a definir claramente cuál es la propuesta de valor para esos clientes que estás seleccionando por tanto a cómo crear valor para ellos a cómo conseguirlos y conservarlos a cómo ir llegar al mercado en fin te da varios beneficios pero la parte más rica de toda es que te hace pasar por un proceso de reflexión antes de simplemente salirte al mercado a tratar de vender o sea hay todo un proceso en el que tú estás aprendiendo y desarrollando tus competencias al mismo tiempo y hay varios elementos de planeación estratégica que son muy recomendados mientras estás haciendo ya tu proceso de planeación para salir al mercado un análisis FODA por ejemplo de nuestras fuerzas y oportunidades para poder aprovecharlas de nuestras debilidades para compensarlas nuestras amenazas para tratar de prevenirlas un análisis de la industria a la que voy a entrar analizar la competencia qué ofrecen mis competidores o los que pudieran ser mis competidores un análisis técnico operativo para ver cómo se hacen las cosas y de esa manera hacerlas de la mejor de la forma más eficiente posible que nos permita tener los costos más bajos posible y obtener el mejor producto posible un análisis del recurso humano que necesito a lo mejor no necesito contratar una gran cantidad sino más bien distribuir correctamente las cosas entre el personal que tengo para poder arrancar un buen análisis financiero esto es clave para que realmente podamos tener éxito entonces te ayuda con varios elementos que son muy estratégicos para poder tomar decisiones al momento que estás emprendiendo tiene tres funciones esenciales el modelo y el plan de negocio número uno te obliga a aterrizar tus ideas eso todo eso que traes en la cabeza es mucho más fácil llevárselo a alguien con un modelo o con un plan que simplemente platicárselo entonces te atrae gente aliados posibles inversionistas ¿por qué? porque tienes algo tangible concreto y por supuesto es una guía para operar tu empresa te prevé el curso que va a llevar y te ayuda a ir planeando estrategias para tener éxito en ese proceso que estás viviendo de implantar tu empresa y un elemento interesantísimo es este te permite innovar ya que tienes el modelo puedes ir cambiando cosas haciendo cosas que te hagan cada vez más diferente a tus competidores que te hagan cada vez más agradable de mayor valor para tus para tus clientes y eso eso te va a hacer que te que te siga subiendo la propuesta de valor que te siga incrementando la propuesta de valor y que de esa manera logres finalmente alcanzar una diferenciación mucho más grande entonces el consumidor acuérdense valora no el hecho de que el costo sea menor sino de que sus beneficios sean mayores de que la propuesta de valor sea mayor aumentando la confiabilidad del producto sacando productos que están de más fácil uso aumentándoles la garantía generando una entrega más rápida se dan cuenta de que estamos hablando no de características propiamente del producto sino del modelo que estoy usando para llevar ese producto al mercado en muy buena parte de los casos y les estoy agregando valor simple y sencillamente entonces este bueno es ya la sexta edición nosotros queremos invitarlos a que a que la usen me daría muchísimo gusto yo frecuentemente estoy recibiendo mensajes de emprendedores que me que me hacen alguna pregunta o que o que me comparten y me dicen usé el libro y me está funcionando me está sirviendo en una ocasión me acuerdo estaba estaba yo saliendo de un probador en un en un almacén departamental y me detiene una persona y me dice oiga yo lo recuerdo usted nos dio una plática y me acuerdo que nos habló de un libro el emprendedor de éxito lo compré lo usé y quiero darle las gracias porque el negocio está siendo un éxito no saben realmente la satisfacción el orgullo que sentí de saber que pude impactar positivamente a alguien que le sirvió a alguien y me dio mucho gusto él no sabía que yo era el autor eso los me presenté y entonces se dio cuenta quién era pero ese tipo de situaciones son las que a mí me encantan y a mí me gusta mucho ir a dar pláticas bueno en estos casos pues no se puede tanto por esta situación que estamos viviendo por eso estamos usando estos medios pero por favor compártanme tenemos una página en facebook tenemos por ahí algunas otros medios sociales en los que podemos estar en contacto por supuesto bueno como les decía el libro pues trae conceptos básicos trae una guía para que vayas haciendo tu proyecto trae ejemplos reales trae una serie de ligas de interés por si quieres profundizar en algunos temas trae una serie una autoevaluación al final de cada uno de los capítulos y la plataforma que tenemos la plataforma connect que es una nueva plataforma que está impulsando en este momento Magrao Gil me da mucho gusto porque es mucho más robusta que la que teníamos anteriormente tiene apoyos visuales que se pueden utilizar para ir viendo el proyecto algunos videos algunas plantillas para que ustedes puedan bajarlas incluso una en el Excel para que puedan hacer toda su proyección financiera redes sociales también trae por ahí tenemos por ahí algunas redes sociales en las cuales nos comunicamos constantemente la de Facebook por ejemplo frecuentemente los mismos miembros del grupo están publicando también algunos artículos que pueden ser de interés para los demás no es de ventas definitivamente pero si es para compartir cosas que nos pueden servir a todos los que estamos en el mundo del emprendimiento ¿qué nos falta entonces para emprender si ya vimos que no es una moda que no es solamente una necesidad que cada día se convierte en algo más importante y que puede ser todo un estilo de vida que nos pueda ayudar a crecer y a desarrollarnos y a llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos ¿qué nos falta? actuar simple y sencillamente pasar a la acción pero acuérdense lo importante no solo es llegar a la meta es disfrutar el camino y si nos vamos a tropezar les aseguro que nos vamos a tropezar pero con cada tropiezo va a haber un aprendizaje y tenemos que aprovecharlo no volvamos a tropezarnos con la misma piedra aprovechemos cada situación que se nos vaya presentando acuérdense que la felicidad no está en llegar a la estación sino en la forma en que viajo y bueno para terminar me gustaría platicarles una última historia del sabio y la paloma de que había un sabio un hombre muy muy sabio en una región y que había dos muchachos que eran muy traviesos entonces dijeron vamos a hacer quedar mal al sabio entonces lo que hicieron fue si vamos a atrapar una paloma y la vamos a traer en nuestra mano la vamos a poner a nuestras espaldas y le vamos a preguntar al sabio maestro la paloma que traemos está viva o está muerta si el maestro contesta que está viva pues la apretamos y se la mostramos muerta si el maestro contesta que está muerta pues simplemente abrimos la mano y la paloma va a salir volando perfecto atrapan la paloma van con el sabio se presentan con él y le dicen maestro traemos una paloma en nuestra mano queremos que nos digas que tiene tanta sabiduría si la paloma está viva o está muerta el sabio se les quedó mirando a los ojos y les dijo la respuesta está en sus manos y efectivamente a todos los que me acompañan el día de hoy traté de compartirles un poco de las anécdotas de lo que he aprendido a lo largo de estos casi 35 años trabajando con emprendedores y espero que les sea de utilidad pero finalmente la respuesta está en sus manos muchísimas gracias cierro con esta frase que viene por ahí en mi libro que me ha sorprendido porque de repente varias personas me han dicho que es emprender es una forma de vida basada en una lucha constante por transformar nuestros sueños en realidad y quiero este bueno este es el código QR por si quieren ustedes entrar a ver la plataforma del libro lo pueden hacer es todavía la plataforma anterior apenas están migrando las cosas para la nueva pero trae varios de los recursos que ahorita les mencioné y también les quiero pasar este otro código QR a través del cual este es un pequeño regalo que quiero hacerles porque cada 15 días hacemos un boletín de liderazgo seleccionamos artículos del tema de liderazgo trabajo en equipo comunicación un poquito estamos metiendo la parte de emprendimiento ya que es totalmente gratuito que no ofrece nada simplemente que se den ustedes de alta en el código QR que viene ahí o la liga que está a un ladito y les va a estar empezando a llegar cada 15 días este boletín totalmente gratuito y no tienen que hacer nada para obtener pues muchísimas gracias les agradezco mucho la atención que han tenido conmigo el habernos acompañado en esta sesión y quedo abierto por si hay por ahí algunas preguntas para que terminemos hola de nuevo a todos y claro tenemos ya unas cuantas que se fueron surgiendo durante la la gran presentación que volviste a dar doctor realmente estuvo muy muy buena y comenzamos con la primera que dice así ¿cómo construir un ambiente que permita el desarrollo de las competencias pertinentes? a ver cuando hay varias respuestas que puedo dar lo que pasa es que no me dicen el contexto cuando es en una universidad a mí me tocó viajar a 11 países a dar formación a profesores del área de emprendimiento durante muchos años estuvimos apoyando a muchas universidades y yo le recuerdo que les decía lo primero es que tienen que empezar a ver el ejemplo si no ven que ustedes son emprendedores pues muy difícilmente puedes empezar a formar emprendedores y a desarrollar a ayudarlos a desarrollar esas competencias lo segundo es no lo dejemos en un ejercicio que no sea un ejercicio académico no sirve de nada que le des nada más herramientas si no empiezas a desarrollar esas competencias para usar esas herramientas apropiadamente y en ese sentido aplica para la casa aplica como les decía hace un ratito estamos en una asociación civil mi esposa y yo ella la dirige y volteé aquí porque ella está conmigo ella dirige esta asociación civil trabajamos con mujeres principalmente empezamos trabajando con niños y luego nos dimos cuenta de que con las mujeres impactas no solamente la mujer impacta a toda la familia entonces empezamos a trabajar con mujeres de todas las diferentes condiciones de todas las diferentes edades y realmente lo importante es que ellas vivan la experiencia aunque sea en pequeño algo sencillo donde no se arriesgue mucho pero de esa manera vas aprendiendo con los hijos sucede algo similar con los alumnos por supuesto incitarlos a que aprovechen la oportunidad y si les das una clase pues que usen la clase para eso para generar un proyecto que sea real no nada más para pasar la clase puede tener muchas respuestas discúlpenme pero como no sabía el contexto concreto pues por eso me extendí que bien que bien está perfecto aquí tenemos otra que dice algunos enfoques plantean que para emprender ya no es necesario hacer un plan de negocios sino solo moderarlo con un canvas o dejarlo a nivel startup ¿cuál es su opinión al respecto? Lean Startup Lean Canvas lo que hace es que te dice prueba y error prueba y error prueba y error de acuerdo totalmente de acuerdo en que esa es la forma en que podemos salir a mercado lo más rápido posible pero finalmente si sales al mercado sin haber hecho por ejemplo tus proyecciones financieras sin haber visto lo que necesitas para poder arrancar ese negocio cómo vas a producir cómo vas a crecer la producción sin ver qué recursos vas a necesitar para poder llevarlo a cabo sinceramente vas a batallar no la vas a pasar muy bien finalmente a lo que se ha llegado en general por los expertos es a reconocer que esa es la última etapa en la última etapa cuando ya tienes ahora sí definido el proyecto ahora sí haz tu plan para salir al mercado y con mucho gusto les mando por ahí referencias de varios autores que precisamente dicen este es el nivel el nivel más alto precisamente en el proceso de emprendimiento pero lo tienes que hacer ok perfecto aquí hay otra que puede ser ya un poco repetitiva pero la leemos es este qué proceso y tips nos recomienda utilizar para poder identificar oportunidades de negocio bueno aquí hay muchos medios puedes hacerlo buscando información yo tengo por ejemplo varias áreas en las cuales busco regularmente información pero la mejor de todas es observar observa qué hay a tu alrededor qué necesidades hay qué te gustaría que existiera qué es lo que tú tú quisieras gozar de tenerlo y de ahí van saliendo ideas y cuando nos metemos a la parte tecnológica y empezamos a ver diferentes cosas que ya existen cómo se pueden aprovechar es impresionante las ideas que se van generando hay muchas oportunidades alrededor la cuestión es que hay que saber observar ok eso yo creo que tiene todo el sentido totalmente la observación es como el punto para poder llegar a una meta así es y aquí tengo otra más estaba relacionada hacia el libro dice que si en el libro existe alguna formalidad de ingeniería de planes y modelo de negocios básicamente de hecho a mí me normalmente este curso este libro se creó para un curso que es un curso que le llamamos curso sello todos los estudiantes en el caso del TEC de Monterrey lo tienen que llevar desde hace desde el 95 se convirtió en un curso sello le estoy hablando para médicos ingenieros abogados para todos y a todos les ha sido útil ¿por qué? porque finalmente de lo que te habla es de un proceso que vas viviendo y en el que vas desarrollando ciertas competencias pero es un proceso que se vive en cualquier ámbito sea ingeniería sea del área de licenciatura que sea de humanidades o cualquier otro ok perfecto estoy eligiendo porque si hay varias por lo mientras les voy comentando que el libro del doctor lo pueden conseguir en nuestro e-commerce en el chat les dejo la liga para que lo puedan buscar puedan tener esta gran experiencia de este libro por lo mientras le leo una más dice aquí está ¿cómo desarrollar la actitud emprendedora en los alumnos para que sus proyectos sean proyectos de vida y no solo proyectos escolares? mira las cosas han cambiado la actitud con la que llegan ahora es un poquito diferente te puedo decir que si hablamos de principios de siglo del 2000 el 90% de los alumnos que llegaban a tomar una clase de emprendimiento llegaban con una actitud negativa era tengo que llevarla es otra clase de relleno que no me va a servir para nada porque no tiene nada que ver con mi carrera y generalmente lo que ves es un cambio radical cuando les empiezas a hacer ver para qué les va a servir y que no solamente les va a servir en su carrera les va a servir en cualquier otra área de su vida porque puedes hacer proyectos sociales puedes hacer proyectos estudiantiles puedes hacer de cualquier tipo no solamente proyectos comerciales y ahí está la diferencia cuando les empiezas a hacer ver que les va a ayudar a crecer como personas y que les va a dar herramientas competencias que los van a hacer diferentes y mucho más competitivos allá afuera en la vida real pero ojo para que eso suceda necesitas convencerlos de que traten de seleccionar proyectos que realmente les hagan sentido ¿para qué? porque entonces le van a echar tantas ganas a su proyecto que te aseguro que van a hacer mucho más de lo que tú les pidas que hagan yo imagino que esto viene de un maestro pero regularmente eso es lo que sucede los muchachos con los que más he tenido la fortuna de convivir porque son proyectos muy sólidos y que han ganado concursos ahorita tengo un proyecto que acaba de ir a la Universidad Rice fue el único proyecto seleccionado a nivel Latinoamérica para representar a la comunidad de Latinoamérica en un concurso de modelos de negocio y ese equipo se enamoró de su proyecto desde el principio y llegó el momento que hacían muchísimo más de lo que yo les pedía para lo que era el avance del curso entonces eso es importante y tiene que haber un reflejo en ti la parte del ejemplo es crítica si no te la creen si no ven que tú eres emprendedor sinceramente pues no vas a poder convencerlos de que ellos lo sean totalmente de acuerdo con lo que coordino con todo lo que acaba de mencionar y pues realmente que padre lo de su proyecto suena muy apasionado muy motivador para podernos seguir queriendo alcanzar nuestras propias metas y ya por último nos preguntan si usted cuenta con alguna página oficial bueno tenemos una página de facebook que es el emprendedor de éxito ahí los espero con muchísimo gusto todos los que están ahí como les digo lo que hacemos es compartir cosas que nos puedan ser de utilidad insisto que no es de ventas por favor no vayan a anunciar nada ahí porque los vamos a quitar lo que buscamos es que compartan artículos que compartan videos que compartan cosas que le ayuden a la comunidad crecer y tenemos la página por supuesto del libro que está a punto ya pues de pasar a la otra página les puse por ahí el código QR para que puedan entrar pero eso se va a migrar a Connect si para todos los que preguntan si podría poner el código QR de igual manera yo les voy a hacer llegar a esta grabación un poco más tarde donde pueden revivir toda esta sesión y ahí pueden volver a ver el código QR y tanto el link que nos comentaba para el boletín para que todos puedan disfrutar de toda la sesión y del libro muchas gracias que amable claro que sí pues de nuestra parte sería todo solamente otra vez agradecer esta doble tarea que fungió con nosotros realmente las dos sesiones fueron todo un éxito tenemos comentarios muy positivos realmente que esto sea un comienzo de algo nuevo para Magro Gil y tanto para usted que podamos seguir teniendo este tipo de sesiones que realmente agradaron demasiado a toda nuestra audiencia muchísimas gracias y de nuevo un abrazo muy fuerte para todos y todas los que nos acompañaron el día de hoy y recuerden la respuesta está en sus manos perfecto pues bueno muchas gracias señor Rafael doctor Rafael nuevamente gracias por todo no sé si me dejaría compartir nada más pantalla pantalla claro que sí mientras tanto aprovecho para comentarles que estamos preparando una capacitación para profesores específicamente para quienes usan el libro como libro de texto con sus alumnos entonces pues bueno espero que pronto tendremos oportunidad de volver a vernos ok perfecto y ya solamente recordarles a todos que visiten nuestras redes sociales nuestra página oficial para que puedan estar al tanto de nuestras siguientes sesiones que se vienen a lo largo del mes de agosto pues muchas gracias a todos y nuevamente doctor gracias por todo que tengan una excelente tarde gracias mucho éxito hasta luego gracias hasta luego gracias